Dijo una voz popular, quien me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Olazaeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar. Cantar al pueblo andaluz, que toda la primavera andan pidiendo escalera para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa a flores y a Jesús de la agonía y a la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero. Gracias.